Hola que tal amigos, regresamos nuevamente con un video y en esta ocasión ya les traemos por fin lo que es las pruebas de rendimiento con el Honor X9 Este es uno de los dispositivos de Honor de la gama media que hemos estado probando durante estos días Así es de que hoy vamos a probar que tal va en juegos, cual es el rendimiento de este smartphone a la hora de jugar videojuegos Así que bueno, acompáñenme, sean bienvenidos a Splashback Por acá están viendo lo que es el hardware de este dispositivo y mientras tanto quiero comentarles de que también tuvimos aquí en el canal el Honor X7 y el Honor X8 Así es de que si aún no han visto ese contenido les dejaré los links abajo en la descripción para que lo vayan a ver después de este video Ahora si comencemos y el primer juego de este día va a ser Call of Duty Como siempre antes de empezar la partida les quiero mostrar cual es la configuración de los gráficos Como ven por acá si queremos la calidad gráfica en muy alto vamos a tener que bajar los FPS a medio Y si queremos los FPS en alto pues vamos a tener que bajar la calidad gráfica hasta abajo Así es de que bueno, el mejor equilibrio que yo encontré fue gráficos en muy altos y cuadros por segundo en medio Hoy si comenzamos lo que es la partida con el juego de Call of Duty Como ya es costumbre en este canal no solamente me voy a limitar a mostrarles el gameplay Y si no que también quiero contarles, quiero hablarles un poco acerca de cual ha sido mi experiencia jugando este videojuego con el Honor X9 Como ya les comentaba al inicio este teléfono es un gama media, el Honor X9 es un terminal que no está pensado en su totalidad para lo que es el gaming Sin embargo si que nos ha dejado una muy buena experiencia al menos con el juego de Call of Duty La fluidez dentro de la partida fue algo muy importante, algo muy clave, creo que se puede jugar sin problemas a este juego Nos ha dado una muy buena representación de colores, los gráficos se ven muy bien, las texturas están aceptables y eso me ha gustado Siempre hablando de pantalla algo importante que siempre lo menciono es la respuesta táctil Como ustedes saben en este tipo de juegos necesitas tener una muy buena respuesta táctil para que pues al momento en que vos presiones la pantalla Efectivamente se ejecute el movimiento dentro del juego Pues bueno también les comento que la pantalla del Honor X9 tiene una muy buena respuesta táctil así que por este lado no vas a tener ningún tipo de problema Siguiente punto es el tema de temperaturas, al menos en este juego Call of Duty no tuve ningún problema Creo que pues se maneja bastante bien el Honor X9 al menos con este juego Así que bien creo que es momento de pasar al siguiente que sería Apex Legends Este videojuego se está volviendo bastante habitual en esta sección del canal, en las pruebas de rendimiento Pero bueno aquí les estoy mostrando ya la configuración de los gráficos Como pueden ver aquí está, lo que es la calidad gráfica no la podemos poner en original que sería como la máxima por así decirlo Sino que la hemos puesto en normal, también hemos activado lo que es los FPS y el suavizado adaptativo Y si como les comentaba este es otro de los videojuegos que estamos incluyendo en estos test de rendimiento, en estas pruebas Y la verdad es que a mi me gusta bastante, pero bueno en fin, ya hablando de lo que es el rendimiento del X9 con este videojuego Tengo un par de cosas que comentar Lo primero, con la calidad gráfica que dejamos seleccionada al inicio de la partida Podemos tener una media de FPS ahí por los 40, 42 y eso si a pesar de que no son los 60 FPS La partida va super super fluida Otro punto que quiero destacar del Honor X9 a la hora de jugar videojuegos es que se siente muy cómodo en mano Y al igual que con Call of Duty, también en esta ocasión el teléfono mantuvo temperaturas bastante normales Algo que no he mencionado es el apartado del audio Aquí lastimosamente no tenemos sonido en estéreo que hubiera sido algo muy bueno Pero tampoco tenemos el jack de 3.5 para audífonos Pero bueno, a pesar de esto el teléfono tiene un sonido bastante normal No diría que es malo, pero tampoco diría que es el mejor Así que bien, si a vos te gusta este juego, el juego de Apex Legends Y estabas pensando en comprarte un Honor X9 para poder disfrutarlo Ya te digo de que si, vas a tener una muy buena experiencia Lo mejor siempre se queda para el final Así que ahora vamos a llevar este Honor X9 al límite de sus capacidades en cuanto a hardware Con el juego de Fortnite Aquí no hay mucho que hablar respecto a los gráficos Simplemente les digo que está directamente puesto en 30 FPS Podríamos decir que con esta configuración tendríamos lo mínimo entre comillas para poder jugar Pero estos fueron los resultados Fue bastante, bastante difícil disfrutar de una partida Eso obviamente omitiendo que hay que acostumbrarse a la interfaz gráfica y todo lo demás Pero es que de verdad estuve en una partida bastante difícil Y no precisamente por los enemigos Sino de que el juego presentaba lag en varias ocasiones Incluso cuando estaba antes de empezar la partida por completo O sea cuando se están reuniendo todos los jugadores La verdad es que costó un poquito lo que era la carga de los gráficos Que se cargaran bien las texturas Bueno en resumen el juego de Fortnite no diría que sería el ideal para este teléfono Pero si que reconozco que aquí se ve que el teléfono es un gama media Que no está diseñado explícitamente para videojuegos Pero aún así ha podido darnos una muy buena experiencia con otros que no requieren de tanta carga gráfica En general el Honor X9 para videojuegos sin contar Fortnite Me ha gustado, creo que ha sido una muy buena experiencia Creo que es un muy buen terminal de gama media Pero bueno, cuéntame, que te parece este teléfono ¿Conoces a alguien que lo tenga? Deja todo eso en la parte de los comentarios Antes que te vayas quiero recomendarte estos otros dos videos Para que sigas disfrutando de buen contenido Te esperamos en un próximo video aquí en Splashby ¡Suscríbete al canal!